Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola para ustedes. Bueno, hoy día les traigo un video que me habían pedido ya y dije, bueno, lo voy a hacer. Se trata sobre cómo tomo mis fotos, porque muchos me piden, me dicen, ¿cómo es que te tomas las fotos? Que se ven bonitas, lo de los ojos y los labios. Y bueno, les confieso que antes yo utilizaba mi celular y les digo que el celular también toma muy buenas fotos. Yo tengo el iPhone y también toma buenas fotos. Así que yo antes me tomaba con el celular las fotos, con la camarita de afuera, no la de adentro. Porque la de afuera tiene como que más enfoque. Y bueno, ahora yo utilizo mi cámara con la que grabo. Espérame, aquí voy a arrimar mi lucecita. Es la que yo utilizo y bueno, es la que yo hago mis tutoriales y a la misma vez grabo. Así que es muy fácil, chicas, de sacarse las fotos. Siempre traten de observar bien la pantallita. Yo en este caso yo tengo la cámara, la Canon EO 80D. Así que esa tiene la pantallita que se puede mirar. Entonces es más fácil para mí poder, a la hora que me voy a tomar la foto, entonces yo me puedo ver lo que yo estoy enfocando. Entonces es algo más fácil. Ahora, si es que tú utilizas tu celular para tomarte las fotos, lo único que tienes que hacer es agarrar un espejito. Yo lo que siempre, yo lo que hacía era así, ¿no? Agarraba de esta manera, o sea, así. Y me miraba así. Entonces de esta manera yo me tomaba lo que es la foto, lo que es a los ojos, ¿no? Siempre, si vas a tomarte la foto en los ojos, procura de limpiar toda esta zona de alrededor para que te salga como que, así, como que digamos, profesional la foto. Que te salga bonita, que te salga pulida, entonces que te salga lo más bonito posible. Entonces para eso, después de tu maquillaje, limpia toda esta zona. Pon bien tu base, tu corrector y tus polvitos para que no se note nada malo. O sea, que se vea... Espérenme que voy a sacar este pelo. Traten de, o sea, limpiar esta parte de acá, la parte de acá abajo. También alrededor de la ceja. Ahora yo me estoy enfocando un poquito más en mi ceja, en tratar de hacerla como que salga bien así, bien marcadita. Y que se vea así como que bien nítida. Entonces para eso, para que se vea bien nítida, entonces lo que hago yo es trato de marcar un poquito mis cejas. Y bueno, y trato también del corrector alrededor, ponerlo bien y también acá. Entonces toda la parte de acá alrededor de tu maquillaje, de tus ojos, tiene que quedar bien bonito para que a la hora de... Tú vas a tomarte las fotos, entonces sea más fácil ya, ¿no? Y ya no tengas que... Ni la necesidad de estar utilizando este Photoshop y esas cosas, ¿no? Ahora yo les voy a enseñar cómo es que yo hago. Yo lo que hago es esto. Sí que voy a tener que mover mi camarita. Disculpenme, van a ver hasta mi arito aquí. Bueno, lo que yo hago es esto. Hay fotos que yo tengo que son así. ¿Verdad? Son así, que una que mira al frente y una que es hacia abajo. Entonces lo que yo hago es eso. O sea, siempre miro la pantallita de esta manera y trato de ver la mejor posición posible que pueda lucir el maquillaje. Entonces ustedes tienen que siempre ver eso. Ver la manera de cómo es que se ve el maquillaje en la pantallita. O sea, si es que se ve bien, lo tomas. Si es que no, entonces bueno, toma varias y ya después eliges cuál es la que te gusta más. Pero ya en este caso yo cuando me tomo las fotos, a lo mucho antes sí sacaba más fotos, pero ahora ya no. Ahora como que ya le agarro un poquito la práctica. Ahora saco como, será pues 30 fotos a comparación de antes. Claro, comparación de antes sí me tomaba como 100 fotos creo para ver cuál me salía bien. Pero bueno, lo que yo hago así, miren. Yo lo que hago es esto, o sea, agacho la mirada, tomo la foto y ya yo voy fijándome si es que sale bien o no. Ahora, si es que yo me quiero tomar a mi ojo, que es así como yo lo hago. O sea, lo que hago es jalar mi cabello hacia atrás. Fijarme que no haya ni un pelo. Y si es que tienes que retocar con un poco de polvo para que pueda quedar bien el acabado a la hora de la foto, hazlo. ¿Ok? Entonces, de esta manera. Yo lo que hago es esto. Cierro un poquito mi ojo, que supuestamente hay fotos que ustedes ven así de esta manera. Pero con este otro ojo estoy mirando. Entonces es lo que yo hago. A veces uno se las ingenia mucho para tomarse buenas fotos. Y total, bueno, sí nos toma un poquito de tiempo en tomarnos las fotos. Pero es el trabajo que nos da. O sea, es nuestro trabajo que nosotros amamos y así que a nosotros nos gusta. Y bueno, yo en este caso, como les digo, trato de que se vea esta imagen. O sea, esta parte que como ven ustedes, ahí se ve bonito el ojo. Entonces yo trato de probar cómo es que se ve. Si es que se ve mejor así abierto o no con el ojo así. Si no que cierras un poquito tu ojo y lo haces de esta manera. O si no, lo cierras un poquito. O si no, haces uno que mirando hacia abajo. O sea, yo siempre con este ojito, con la puntita del ojito, es lo que hago yo chequear si es que se ve bien en la pantallita. Entonces de esta manera es como yo me tomo las fotos. No es nada complicado ni nada, pero como ustedes pueden ver, no hay necesidad tampoco de poner este filtro, mucho filtro. Porque si no, malogras tu trabajo realmente es lo que estás haciendo. Y bueno, a mí me gusta cómo luce acá. O sea, lo puedes cerrar. Puedes cerrar así. O si no, poner... ¿Qué haces? Es esto. Ok, yo lo que hago es esto. O sea, pongo mi cara así como que mirando hacia adelante. Como mirando un poquito más allá. O si no, la otra que sea mirando al costado. Cuando tú te vas a tomar la foto, trata que se vea bonito lo que es. O sea, luce lo que te estás poniendo. O sea, si te vas a poner pestañas postizas, luce las pestañas postizas. Trata que se enfoque las postizas. Entonces, yo cuando, por ejemplo, me tomo la foto, yo toco la pantalla y se va notando más nítida, perdón, la parte de la pestaña. Se va resaltando más. Ok. Entonces, en la foto igual. En la foto trata de que se enfoque, como pueden ver, este rabito de la pestaña se nota como un poquito más nítido. Entonces, a la hora de que te vas a tomar la foto sale bonito porque es lo que resalta. Entonces, también lo que es este brillito es lo que también resalta. El ahumado que hice atrás no se ve nada mal. La ceja igual. Entonces, tú puedes tomarte la foto como tú quieras. Puedes tomártela así, mirando hacia abajo o mirando como que hacia adelante. Para esto, puedes probar qué ojo se ve mejor. Porque la verdad, a veces, hay ocasiones que este ojo se me ve mejor maquillado que el de acá. No sé, no sé por qué. Por ejemplo, en esta, este lado de la pestaña, no me gusta cómo se ve. ¿Ven? Entonces, en este ojo no pasa eso. Entonces, siempre como les digo, tengo que ver qué ojo es que se ve bien para la foto. Y es el ojo elegido para yo tomarme la foto, de verdad. Entonces, ahora si yo quiero tomarme la foto más de cerca, también lo hago. O sea, trato de que se vea bien. Por ejemplo, si agarro un poquitito, así mi ojo. Voy a tratar de mirar, a ver. Ok, ahí. Ahí también se ve bien. ¿Ven? De esta manera. Ahora, después de los ojos que yo los tomo, como ustedes pueden ver. Incluso pueden hacer la foto que miran hacia adelante o miran hacia abajo y luego el otro que es totalmente hacia abajo. Ustedes pueden elegir las fotos que ustedes gustan. Pueden hacer sus collages lo más bonitos posible. Yo les voy a enseñar el collage que yo utilizo para editar mis fotos, que es lo máximo. Me gusta mucho. Es lo que yo utilizo un montón en mi Instagram. Y bueno, también ahora en los labios siempre me preguntan cómo es que me tomo las fotos. A la hora, por ejemplo, si yo me voy a tomar la foto así, como ustedes muchas veces han visto ahora últimamente fotos en estas posiciones. Lo que sí trato es que luzca lo que es el iluminador. Y si es que no se ve mucho el iluminador, lo que hago es ponerme un poquito más. Bueno, no está mi brochita. Bueno, no está. Pero bueno, si es que hay necesidad de que, por ejemplo, quieras resaltarlo un poquitito, no hay que exagerarlo tampoco. O sea, trata de ponerlo un poquitito más, retocar para la foto. En esta posición donde yo quiero que luzca. Entonces, lo que yo hago siempre para tomarme las fotos, así como ustedes me ven, trato de arreglarme el cabello y ponerlo en la posición que yo quiero. Creo que voy a ser fotógrafa. Bueno, así. O sea, acomódate tu cabello. Trata de que salgas lo más bella posible. No hay mujer fea, sino mal arreglada. Así que, me chingo pa' eso. Ok. Ok, aquí. Vamos a arreglar el cabello para la foto. Por ejemplo, hacemos esto. Aunque tengo que a veces, a veces tengo que poner mi brazo así para que se pueda ver bien. Pero bueno, es lo que cuesta. Así. Entonces, lo que sí hago, así. Entonces, de esta manera lo que hago es tomo mi foto. Ok, lo que hago ya, si justo miro para allá o si miro para acá. Es depende, ¿no? De cada uno como se quiera tomar la foto. Este, pero ya ustedes pueden ver la mejor posición. Siempre una persona tiene un mejor ángulo. A veces, a mí no me gusta este ángulo así. No me gusta. Me gusta más este de acá. No sé por qué. Y ustedes me van a ver que siempre están acá en este lado. Pero no me gusta mucho este ángulo. Si no te gusta más este lado de acá. Es el que me gusta más. Siempre mi mamá me decía que yo siempre he sido bien fotogénica. Desde chiquita siempre he sido fotogénica. Y bueno, qué suerte, ¿no? La cámara me quiere, creo. Ahora, chicas. Les voy a enseñar cómo yo tomo las fotos en mis labios. A veces a mí me preguntan, me dicen. Este, ya no te imagino ya cómo haces o qué posiciones haces para que te tomes la foto y esas cosas. Bueno, por ejemplo, hoy día utilicé dos labiales para lograr este efecto. ¿Ok? Utilicé este de Gerard y este otro de Gerard. Este se llama Powder Cream y el otro se llama Madison Avenue. ¿Ok? Y bueno, son casi similares. Pero uno es mate y uno es gloss. Pero yo lo quise hacer para que se vean como que bien bonitos los labios. También los labios brillos se ven bonitos. Y bueno, lo que yo sí hago es así, miren. Trato de que luzca la marca. Y más si es que le quieres hacer publicidad a la marca y quieres que se vea bonito y todo eso. Entonces lo que hago yo es así. Trato de poner la marca así, que se vea. Y lo que sí he estado haciendo era que hacía así. Abría, ajá. Y hacía así. Pero no lo ponía así, sino que yo mis labios lo ponía más atrás. Y el labial los ponía como que más adelante. Hacía ese efecto de que estás a lo lejos y acercas. O sea, no sé, ¿ustedes han visto esos efectos? Entonces, bueno, hago esos efectos. No es que me pongo así totalmente el labial en la boca. Para nada. Solamente que pareciera que me lo estoy poniendo en los labios. Pero no. O sea, solamente es así. Nada más juego de cámaras. Nada más eso. Cuando me tomo la foto así también en los labios. Lo que hago es poner el labial acá. Así. Trata de que se vea lo mejor, lo más bonito posible tus labios. ¿Ven? Así. O así. O si tienes que usar un poquito tu boca. No importa. Hazlo. Así, miren. Ok. Pueden ver ustedes. Así es como ya me doy a mis salones. Me dirán algunas locas, ridículas. Pero es lo que hago para que mis fotos se vean bonitas. Entonces, pueden hacer así. O lo puedes poner hacia atrás. Por ejemplo, lo haces así, miren. Ahí, espérenme. Lo pones atrás y el enfoque va a capturar los labios antes que el labial. O sea, el labial va a salir como que de fondo. Y se va a enfocar solamente los labios. Ok. Y eso tú tienes que hacerlo más cuando acercas más la cámara. Ahorita no la voy a hacer porque no se va a ver bien. Pero si es que tú quieres que tus labios salgan más brillosos, lo puedes hacer. Vuelves a retocar lo que es el labial. En las posiciones, en los lados que luce más un gloss. Por ejemplo, aquí. Ahí. En esta partecita que es la que siento yo que un gloss como que resalta. Y acá. Ok. Ya que tenemos esto, entonces lo que hacemos es esto. Hay ocasiones que hago así. O sea, pareciera que está cerquita o encima de mi labio, pero no está cerquita. ¿Ven? Hago de esta manera. Aunque me dieran algunas que soy loca. No me van a decir loca. Pero bueno. Es así como yo hago para que mis fotos salgan bonitas. Espero que a ustedes les haya gustado, les haya servido. ¿Cómo es que yo lo hago? Porque así es como yo hago para tomarme las fotos. No utilizo flash. Es lo que yo les digo. Bueno, en mi caso, no me gusta ponerle flash. Cuando me tomo a los labios o cuando tomo a mis ojos. Les digo la razón. Les digo el por qué, mejor dicho. El por qué es que a la hora que yo pongo, por ejemplo, un collage. Y yo pongo una foto en mi Instagram. Y yo les digo, ¿sabes qué chicas? Miren, ya está este video. Vayan a verlo en el canal. Entonces, yo no quiero que se lleven como que esa decepción. De que ustedes ven un collage bonito. El maquillaje bonito en el collage. Y a la hora que vas a verlo en el video. No luzca exactamente igual. Entonces, es como que no sé. Como que defraudarles en esa parte. O mentirles o engañarles. Entonces, yo lo que hago es tomar mis fotos sin flash. Porque el flash a veces hace que mate lo que tú haces. Por ejemplo, mata a veces las sombras negras. Si tú vas a poner sombras oscuras. No salen a veces tan oscuras. A veces tienes que como que editarlas bien. Para que pueda salir lo que es negro. Salga negro. Entonces, no me gusta tanto eso. Antes sí utilizaba flash. Pero luego después me di cuenta que no. No se veían bien los maquillajes con flash. Igual mis fotos de rostro y todo eso. Los hago sin flash. Para que no cambie los tonos del labial. Para que se vean exactamente igual. Como ustedes lo pueden ver. Lo que es en los videos. Así que de esa manera yo me siento más aliviada. Y más. Con mi conciencia más limpia. De ser más sincera. En mis maquillajes. Un nombre. De uno que se llama Life Collage. Eso es el que yo utilizo. Para hacer mis collage. Así que yo lo que hago es eso. Ahora lo han mejorado. Incluso sale para sacar pantalla grande. Como yo hago mis miniaturas. De video. Si ustedes quieren más detallado. Como hago mis miniaturas de video. Me lo dicen. Dejen mi dedita arriba. Y yo lo hago. Y bueno. Esta es la aplicación que yo utilizo. Para poner el collage de mis fotos. Aquí por ejemplo. Tiene así. Aquí. Pueden ver ustedes. Es un cuadradito. ¿Verdad? Esto es como que. Para que lo puedas poner en Instagram. Que luce más bonito. Pero acá tiene otro. Que lo puedes hacer como que más rectangular. Yo utilizo más este. O este. O a veces de tres. El que he estado utilizando últimamente. Para mis outfits. Y eso. Este. Los hago con esto. Y sale perfecto. Para ponerlos en el. En la miniatura de video. Así que. Yo por ejemplo. Puedes utilizar esa. O puedes utilizar. Por ejemplo. Acá hay números incluso. De cuántas fotos quieres. Si quieres de dos fotos. En el que sea rectangular. O que sea a lo largo. ¿No? Aquí tú tienes para. Hacerlos de muchas. Muchas maneras. Tus fotos. Y la posición que yo hago es esta. Elijo el número cuatro. Y sale esta. Esta es la que yo. Suelo utilizar. Más. Lo que es. En mis fotos. Y bueno. Es la que yo. Siempre utilizo. Bueno. Por ejemplo. Ustedes pueden poner. De esta manera. Miren. Vamos a poner. Una foto ahí. Pueden ver. Entonces. Lo bueno de esto. Es que tú puedes. Jalarlo. Por ejemplo. Agrandar más el cuadro. O lo puedes achicar. O sea. Si tú haces así. Yo hago de esta manera. Para que luzca. El maquillaje. O sea. Lo vas a acercar. Lo alejas. Ya depende de ti. O si quieres que se vea solamente. Por ejemplo. Los efectos de brillo. También. Lo puedes hacer. O sea. Puedes agrandar más los ojos. Y si es que por ejemplo. Tienes la necesidad. De. Como que. De girar la foto. Lo giras. Ok. Lo giras. Aquí. Y lo agrandas. De esta manera. Ok. De esta manera. Es facilísima. Facilísima. De editar las fotos. Sin ponerle mucha cosa. Y si ustedes quieren. Que sus fotos salgan así. Como que bien bonitas. Bien limpias. Traten de limpiar toda esta zona. Pongan su base. Su corrector. Su base. Su polvito. Todo bien selladito. Bonito. Para que. Que a la hora que te vas a poner. Tomarte la foto. Salga bien bonita. Así que. Bueno chicas. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya podido ayudar. Y si ustedes quieren. Otro video. Sobre algo de foto. O no sé. Como ustedes quieran. Me lo dicen. Que yo estoy aquí. Para ayudarlas. Y para ser mejor persona. Cada día. Así que. Bueno chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. No te olvides. De darle a la montadita arriba. Por favor. Si es que te gustó. Y apoyar mi canal. Y también puedes suscribirte. Puedes dejar tu comentario. Tu petición. Antes de irme. Les voy a mandar un saludo. A. Angel. Rancid. Makeup. Que me escribió. En. Instagram. Y también. A. Fanny. Fanny. Herrera. 2011. De Instagram. También. Para. A. Berta. Pérez. De YouTube. También. Para. Chica. Sandy. De YouTube. Ahí está. Ok. Espérenme que. Estoy viendo. También. Para. Viris. Dejas. De YouTube. También. Gracias. También. Un saludo. Para. Fashion. By Carol. Gracias. También. Para. Griselda. Martín. Martín. Gracias. Gracias. Griselda. También. Para. Verónica. Izquierdo. De YouTube. Y. Gracias. A todas. Las chicas. Que siempre. Me están. Apoyando. Hacer que mi canal. Crezca. Poquito. A poquito. De verdad. Que yo. Todo lo que logre. Es gracias. A ustedes. También. Así que. Gracias. Gracias. A todos. Ustedes. Y bueno. Nos vemos. Hasta el próximo video. Cuídense. Mucho. Bye. Bye.